El príncipe Harry y Meghan Markle se burlan del rey Carlos por desalojarlos de su casa. El príncipe Harry y Meghan Markle sorprendieron a todos al tomar una actitud calmada y divertirse en una discoteca privada en Los Ángeles después de que el rey Carlos III los desalojara de su residencia en Londres. El hecho generó una gran cantidad de críticas, principalmente porque faltan pocas semanas para la coronación de los nuevos reyes británicos. A pesar de la decisión del rey, los duques de Sussex decidieron no entrar en conflicto con la familia real y prefirieron tomarse un tiempo libre para disfrutar junto a sus amigos más cercanos. Los medios norteamericanos capturaron a la pareja ingresando a una discoteca privada, demostrando que la noticia no les afectó en lo más mínimo. La prensa británica ha especulado sobre la decisión del monarca de desalojar al príncipe Harry y Meghan Markle de la residencia en Londres. Se cree que podría estar relacionada con un tipo de advertencia a los duques de Sussex o incluso con la negativa del rey Carlos III y Camilla Parker de que los duques estén presentes en su coronación. Sin embargo, la actitud de la pareja parece ser la de no darle importancia a la situación. De hecho, otro detalle polémico que se filtró a la prensa es que los duques de Sussex tendrán que retirar sus pertenencias de inmediato, ya que la mansión será utilizada por otro miembro de la familia real. En este caso, se dice que será el príncipe Andrés. El príncipe Andrés 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 El príncipe Andrés